Estamos de regreso 8 de la mañana con 5 minutos y como todos los viernes nos da mucho gusto recibir a Yosa Handi aquí en nuestra mesa, bienvenida. Bienvenida Yoshi para hablar de sexualidad y sobre todo en este 2017 algunos propósitos de Ayunuevo podría ser tener una mejor vida sexual más plena. Deberíamos de verlo de esa forma, generalmente no tenemos propósitos de salud, propósitos de pareja, de familia, económicos, pero la sexualidad siempre la dejamos a un lado. Es cierto. Siempre la dejamos a un lado. Es un tema tabú. ¿Será que lo damos ya por seguro o lo damos por sentado o es un tema tabú? No, es un tema tabú, es un tema olvidado. Hasta ir al médico como tal lo dejamos también a un lado. Entonces debemos empezar a tocar el tema porque es parte de nosotros. La sexualidad, con esta nacemos y con esta nos vamos a morir. Y cada año debe mejorar. Por supuesto, es el ideal de verlo diferente. No porque ya tengo 50, 60, 70 debe ser menos. No, al contrario, esta puede seguir estando y disfrutándose de la misma manera que de los 20 y los 30. Excelente. Tenemos algunas tablas que queremos mostrarles. La primera, propósitos sexuales para el próximo año, creatividad, ser más creativos en la cama. Ser más creativos me implica, por ejemplo, posiciones, lugares, horarios. Podemos también hablar de cómo empezar a tener juguetes, a jugar como tal también, entre roles. Ser creativos implica muchísimas cosas, no es el gastar. Hay parejas que llevan, por ejemplo, muchos años juntas y hacen esta como una cita que no se conocieran. Ah, sí. Esas cosas me parecen muy interesantes. Mira, es que la pareja esté de acuerdo en decir, en esto no nos vamos a limitar tú y yo porque la vamos a pasar bien. Y explotar la creatividad. Explotar a lo que sea, pero pasársela bien, precisamente. Es que si nos estamos como que, no, solo tiene que ser en la noche y en la cama y tiene que ser con la luz apagada y tiene que ser tal horario, ya lo vuelvo aburrido. Hay que romper ese tipo de paradigmas también. Vamos con la segunda tabla. Frecuencia también debe estar entre nuestros planes. Muchas personas me preguntan cuál es la frecuencia ideal que una pareja debe tener. Yo les digo que depende mucho. Si tenemos hijos chiquitos, los horarios de dormir, ya hijos grandes, va cambiando. Pero un ideal de dos a tres veces a la semana, no lo vamos a pasar bien. Suficiente. Suficiente. Es decir, pero vamos a hablarlo. Es decir, prejentemente es, ok, tengo una vez a la semana, subámosle a dos. No se puede todas las semanas, pero por lo menos una semana sí, una semana no. Hablar esto y aprender a negociarlo en pareja. Exacto. Y además aprender también ese lado creativo, ¿no? Si no se puede ahorita, de repente más tarde. Exacto. Ver cómo jugarle, porque recordemos que hablamos de los beneficios del sexo. Sí. Y si no tengo frecuencia, ¿cómo vamos a tener esos beneficios? Excelente. Sí. Muy bien, vamos con otro de los propósitos, no serio, no llevar una vida sexual seria. No tocar el tema del sexo como algo serio. Ok. Sino que aprender a reírnos, aprender a disfrutar, así como esa parte de no nos conocemos, nos encontramos en un bar, me acerco contigo, platicamos hasta una llamada, todo eso es jugar. Y es que puede pasar a veces que en las parejas uno de los dos tal vez sea un poco más cerrado, ¿no? Sí. ¿Cómo poder lograr llevarlo hasta esto de ser un poco más serio, verdad? Fíjate que es platicado, pero utilicemos programas como este, utilicemos, fíjate que escuché, leí esto, ¿qué te parece? ¿Hasta dónde podrías tú hacerlo? Exacto, juntos buscar información. Es decir, negociar como tal, esto lo que a mí, esto lo que a mí. Ok, busquemos un punto intermedio donde los dos nos sintamos cómodos. Excelente. Porque a veces no solo es el, vamos a ver una película pornográfica, no. Pero entonces, ¿qué te parece si leemos un relato erótico? Excelente. Empezamos de poco a poco. Muy buena idea, José Handy. Vamos con otra de las tablas, propósitos sexuales, conocerme, conocerme a mí mismo. Sí, conocerme. Fíjate que como empezamos diciendo que el tema de la sexualidad es un tema tabú, entonces la parte de mi genitalidad, de mi sexualidad, muchas veces no la conozco. No sé cómo funciona, no sé cuándo tengo que ir al médico, no sé si estoy bien. Y es muy importante empezar a conocerme, tanto físicamente como también emocionalmente para poder hablar con mi pareja. Entonces, a ver mi ciclo menstrual, que los hombres sepan también cuál es su respuesta sexual. Entonces, en base a esto, podemos tener más poder de mi sexualidad para poder entonces trabajar en pareja. Y esperamos de verdad que el próximo año esté lleno de sorpresas gratas en cuanto a la sexualidad, ¿no? Sí, responsables. Responsabilidad de trabajar en pareja. Sí, trabajarlo en pareja. Y si no tengo pareja, trabajarlo solo. Exacto. Esto que hablabas del conocimiento y autoconocimiento, sobre todo a personas que tal vez por ahí están solteros, van a empezar el año solteros, idóneo para hacerlo. Idóneo. En un momento va a llegar alguien y nosotros ya adelantamos. Yo les digo, un buen libro, de repente no necesito como que meterme todos los de sexualidad, sino que hay blogs, hay personas que tienen muy buena información, muy básica, que me van a ayudar a mí, que eso es lo más importante. Excelente. Además, Chuzahani, te vamos a tener una vez más en este año, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vas a regresar el próximo viernes, como siempre esperamos los viernes con mucho gusto para platicar contigo y hablar un poco de todos estos temas de sexualidad que son tan importantes. Me llama la atención cómo iniciaste hoy hablando de que ponemos muchos propósitos para Año Nuevo, pero no pensamos mucho en la sexualidad, es bien importante. Sí, yo creo que es algo que tengo que empezar a empoderarme, como hombres y como mujeres, desde el conocerme hasta ver los beneficios que tiene el sexo como tal. Excelente. Yoshi, desde ya te deseamos una feliz Navidad. Gracias, igual un rico tamalito para mañana en la noche. Exacto.